Quiero, en estas fiestas, hemos estado viendo, y hemos estado, ¿cuántos han estado cargados de compromisos y diferentes reuniones? Corriendo para aquí, corriendo para allá. Han estado de última hora, hasta el mismo día de Navidad, corriendo para hacer la última compra de la comida. O algunos han estado haciendo compras para hacer regalos. El papel de regalos, imagínense, tengo los regalos, pero no tengo papel. La bolsita, Nike, Nike, Dollar Tree, estaban ahí, pero arrebatados de gente, llenos completamente. En el mall no había ni sitio. Una mujer me quería pegar el otro día cuando fui a recoger a una de mis hijas, y me quería pegar porque me quería robar el parqueadero, el estacionamiento. Así que imagínense, el mundo estuvo viviendo de muchos compromisos. Y se estila por eso, en estos días, grandes palabras de deseo para el próximo año. Ya pasó Navidad, pero ya estamos ahí nada más, ahí nada más, a la vuelta de la esquina ya está el próximo año 2015. ¿Y qué se estila en estos días? Palabras de deseo, de ánimo, de felicidades, y bendiciones. Que Dios te vaya, que Dios te bendiga, que te vaya abierto, te salga a todos tus sueños. Son pocos los que creo nos detenemos en este tiempo para hacer un balance. La agitación, el movimiento, las reuniones, las fiestas, las comidas, los amigos, los parientes, nos impiden hasta nosotros mismos, buscamos algo que hacer. Pero pocos nos hemos detenido para hacer lo que las empresas hacen, un inventario de lo que tienen en stock. ¿Y por qué es importante hacer un inventario en las empresas? ¿Por qué no es importante para nosotros cómo nos ha ido este 2014? Todavía en mis oídos resuenan las palabras de diciembre de 2013, que me decían, feliz año 2014, me decían. ¿Para cuánto nos hemos parado para decir si en este año 2014, en el balance de tu vida del 2014, fue un año feliz o fue un año difícil? ¿Realmente el título de este mensaje yo le he querido poner feliz año en símbolo de pregunta? ¿Realmente este próximo año va a ser feliz para algunos? ¿O es simplemente una expresión de deseo? La gran diferencia, yo quiero mostrarte en esta mañana, que hay tres maneras de estados que no son iguales, que mucha gente los confunde y cree que son iguales. Para algunas personas, ser feliz es un momento de algarabía. Para ser feliz el mundo necesita, ¿qué cosa? Para ser feliz, una buena comida. ¿Cuántos son felices comiendo? A ver, le van a tener mal lo que le gusta comer bien. Un buen, un buen, un buen lomo a la pimienta ahí, con papas, un buen asado, diría el argentino, un buen tamar, una buena pupusa, dirían algunos, un buen, este, ¿cómo se llama ese hueso del de acá, de la tierra de la vaca? Chamorro. Chamorro, ¿no? Chamorro, con mole, queda rico. Y poblano ahí, dice. Entonces, a algunos les gusta comer bien, son felices comiendo bien. ¿Cuántos son felices cuando la comida está bien rica? Me encanta, se nota, ¿no? ¿Cuántos son felices, inclusive, algunos son felices tomándose algo, porque antes de estar con la cara bien así, hasta pelean, enojones. Pero cuando empiezan con la, van tres, cuatro, ¡ay, qué alegría! Todo está lindo y todo de felicidad, te amo, te quiero, te adoro. Y el mundo ve feliz. ¿Cuántos son felices viendo a su equipo ganar? Vieron a la América campeonata, los del Cruz Azul estaban molestos porque perdieron allá en el campeonato mundial. Hablando de fútbol, ¿no? ¿Cuántos son felices cuando su selección mete el gol? Y Chelo grita y está feliz. Es un momentito. Eso es feliz. Un lapso de tiempo. Porque a veces necesitamos estas cosas externas para recién ser felices. Necesitamos algo externo para ser feliz por un momento. Felicidad. La palabra felicidad es un poquito más allá que eso. Felicidad, por ejemplo, es cuando tu hijo se gradúa del college y te viene con el título y te trae el título universitario del college o se graduó del high school y uno dice, ¡qué bueno! Con méritos, con medallas. Y usted dice, como no le se graduó, ¡qué lindo! ¡Esta es felicidad! Porque te costó un poco de tiempo. Años de estudiar, sacrificios, horas, desvelos, costo de dinero comprando libros, haciendo cosas, viajes, transporte. Eso te costó. Eso es felicidad. Pero ¿cuántos entienden lo que es la palabra gozo? Y ahí está la diferencia. Escúchame bien. Gozo es, por ejemplo, cuando a usted está, le han dicho que tiene cáncer y en lugar de deprimirse, usted se levanta y dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él es mi sanador y yo creo que Él me va a sanar. ¿Qué es el cáncer para ti, Señor? Si no hay nada imposible para ti. Gozo es cuando te despiden del trabajo y dicen, Señor, ahora yo me gozaré. No me voy a preocupar. Renuncio a molestarme, a preocuparme, porque yo sé que tú eres mi proveedor. Tu palabra dice que nada, nada, nada me faltará, Señor. Y yo creo en esa palabra, porque el pueblo judío salió de Egipto por la palabra de Dios. Él creyó. ¿Sabe cuánto tenían que gastar en el desierto? Miles de litros de agua. Y Dios le sacó agua de la roca. Usted va a ver pronto el libro de la película Éxodos. No sé si ya la fue a ver. Usted se imagina esa cantidad de gente, dos millones de personas, que le estaban pidiendo a Dios carne y que hizo Dios para darle carne. Vinieron aves que se caían, se tropezaban y ellos solo iban a recogerla. Le dio pan. El pan llovía, en lugar de que llovía nieve, caían pedacitos de pan. Se llamaba maná del cielo. Ellos querían que la calefacción hacía frío. Dios le mandó una columna de nube, de fuego. Y en el día hacía mucho calor. Le mandó la nube que les cubría del sol. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted ha caminado en el desierto? ¿Cuántos han caminado en el desierto? Díganme la verdad. Los que han caminado en el desierto, no voy a decir por qué, pero han caminado en el desierto. Varias veces algunos, ¿no? Así hemos llegado muchos. ¿Y sabe qué? Que su ropa no se desgaste. Que su ropa ni un rayón, nada, como usan los muchachos ahora, pantalones rotos, nada. ¿Usted sabe que su zapato queda intacto? Tierrita le sacaba la tierra y quedaba intacto. No se gastaba la suela, no se gastaba el cuero, nada. Quedaba intacto. ¿Usted sabe lo que costaba eso? ¿Cuándo se han comprado una ropa irrompible? Es decir, que a veces la que más nos gusta y más se hace daño, a veces con el lavarropa, con el detergente, con el jabón. Y usted dice, ay, ya está perdiendo el color, ya se gastó el cuello, y dice, ay, esa camisa es la que más me gusta, esa playera es la que más me gusta, y ella dice, ay, de tanto lavarla, ya se está rompiendo. Ese zapato que tanto te gusta, pero ya está, pero ya parece una chancla más que un zapato. Pero a veces nos gusta, ahora imagínate que ese zapato que te gusta, no se gasta, ni siquiera la tapita del tacón de las mujeres. Nada se gastaba. ¿Usted sabe la cantidad de dinero que Dios invertía? No había enfermos, no tenían medical, ni Medicare, ni Kaiser, ni nada. Y no había un enfermo entre su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer contigo eso este año, 2015? Así que gozo no está dependiendo de lo que tú tienes. Gozo es, aunque tú no tienes, tú sabes que Dios está contigo, y con eso es suficiente. Apláudale al nombre de Jesús. Gozo es la paz, a lavar, a lavar, a lavar. Resulta extraño que el único lugar donde hagamos esto de los balances es en los templos cristianos en estos días. Imagínese usted cuando está manejando, y eso es lo que yo quiero hacer con usted, cuando usted está manejando al frente tiene tremendo vidrio. ¿Sí? Es el parabrisas que evita el viento, pero usted tiene una visión panorámica por delante. ¿Y de qué tamaño es el espejo retrovisor? Los que manejan saben eso. Sobre todo cuando usted va en el freeways, alguien viene atrás, usted está mirándolo, pero con un pequeño espejito ahí atrás, que le da una visión panorámica de lo que está dejando atrás, de los peligros que vienen atrás, de un borracho o de una persona que viene atrevida y se está pegando atrás. Usted tiene por eso una manera de ver atrás. No es lo mismo que si usted tuviera un espejo grandote y solamente un huequito para ver adelante. Sería eso lo extraño, raro, y difícilmente podíamos manejar correctamente mirando solamente atrás. Aun cuando vas a dar los test de manejo, los que han aprobado, los test de manejo, ¿dónde están los que han aprobado? Imagínese lo primero que el que hace, el que evalúa el test de manejo, de driving, imagínese lo primero que está mirando a ver si ustedes exageradamente le digo a mis hijos, exageradamente, haz como que están viendo los espejos. Haz los movimientos, porque el otro quiere saber si tú vas manejando con precaución y dándote cuenta de lo que está alrededor, estás concentrado en lo que estás haciendo. Eso lo hacen solamente el día que manejan, porque yo he visto ya después a las mujeres, maquillando, manejando con la rodilla y hablando por teléfono y todavía ahí frente al espejito. No sé cómo hacen. Y el perro aquí al lado todavía. Imagínese por eso la vida así es, hermano. Yo quisiera que tú veas por un instante solamente las cosas del pasado, no para quedarte mirando en el pasado, sino para tener referencias, porque no hacemos a veces balance en nuestra vida. La vida es tan rápida, es tan vorágine, es tan veloz, rápido y furioso, nos enseña a vivir hasta la versión 6, la versión 7 ya está por salir. Imagínese, la gente vive así rápido y furioso, rápido, rápido, queremos todo, queremos ya estar en el 2015. Cuando nuestros hijos son pequeñitos, queremos, ¿cuándo crecerán? decimos. Y como ayer con mi esposa estábamos venido con mis hijos y decíamos, ¿por qué crecieron? Nos quisiéramos volvernos a cargar, a cambiar los pañales, a tener olorcito a vinagrito por acá. Esos olores cuando le cambiaba el pañal. Yo prefería eso. Pero a veces no miramos atrás. Y cuando miramos, a veces solamente miramos para hacernos daño. Porque recordamos solo a los malos, que otras personas nos han hecho. Yo te invito en esta mañana a que hagas un balance si fue feliz el año 2014 para ti. Este es el último domingo del año. Este es el último servicio que vamos a tener aquí en el año 2014. El siguiente domingo ya estamos, 2015. Para que te des cuenta, ahí está el año 2015. Ahora, ¿qué es ser feliz? La gente quiere ser feliz y quiere momentos. Por eso desea una vacación, desea una fiesta, desea un cumpleaños, desea una buena comida, desea tomar algo, desea hasta fumar algo. Desea un placer. La gente no quiere vivir con gozo. Y gozo, hermanos, aún a pesar de sufrimiento. La mejor expresión está en el libro de Hechos cuando Pablo y Silas por predicar a Cristo, ser buenas personas, lo toma la policía, lo meten a la cárcel, le dan 40 azotes en la espalda. ¿Usted sabe lo que era que un soldado romano le flagele 40 latigazos en la espalda como a Jesús? Si usted vio la película La Pasión de Cristo, ¿cuántos han visto la película La Pasión de Cristo? Eso se llamaba el látigo en los romanos se llamaba flagrum. Tenía tres puntas y en las puntas en los extremos de esas tres tiras de cuero tenían pedazos de metal o de hueso. Cuando caía eso en la espalda se clavaba en la carne y la arrancaba. Así que no era solamente cuando te castiga tu papá y tu mamá te enojas. Ahora, yo quisiera que recibieras un flagrum, solo uno, para que él sienta lo que es bueno. Ahora, estos cristianos, Juan Pablo y Sila le dieron 40 como la costumbre de los romanos. Aún más ensangretaron y los llevaron a la sala ni al hospital. Usted imagínese, imagínese por un momento cuando usted se ha cortado, cuando está herido, ¿qué hace? Imagínese la espalda. ¡Ay! Yo me imagino más de una... ¡Ay! Más dicen las mujeres cuando un hombre tiene un dolor, un resfrío, parece que estuviera dando a luz. ¿Sí o no, mujeres? Lo sufren. ¿Sí o no? Lo sufren. ¡Ay! Me muero, está con tos ya. ¡Mami, mami, mi amor! ¿Sí o no? Ahora imagínese, 40 sotazos está ahí, ensangrentado, está ahí, ¡ay, ay! Los mete al cepo, ¿sabe lo que era el cepo, ¿no? Esas maderas que tenían un orificio donde uno metía la pierna y después venía y cerraba la madera y tenía las manos y entraba la cabeza y estaban ahí, o sea, ni siquiera podían tocarse como para decir, te voy a sanar algo, ¡ay! Te toco, Silas, te toco, Pablo, no, ellos estaban ahí con la espalda ensangrentada, mirando que esos animalitos andan con la cola larga, medio panzones, ahí corriendo por allá, las cucarachas voladoras, murciélagos, porque los animales tienen la cueva más a lo profundo. o, no, bueno,